Masa de pizza express, 120 gramos de harina, un yogur natural sin azúcar, una cucharadita de levadura en polvo, esta es especial para pizza. Ponemos un pellizco de sal y removemos bien hasta que se mezclen todos los ingredientes. Y lo movemos hasta formar una bola. Cogemos un papel de horno para que sea más fácil llevar a la bandeja de horno. Echamos harina y ponemos nuestra bola de masa. No hace falta trabajarla mucho, simplemente un poquito y luego la extendemos con un rodillo o con una botella. Espolvoreamos un poco de harina sobre el rodillo y ahora simplemente lo alisamos y le damos el grosor y el tamaño que queramos. Ya hemos conseguido el tamaño y el grosor que nos gusta y ahora le vamos a poner un chorrito de salsa de tomate y le vamos a añadir un poquito de comino. Lo extendemos bien y nos vamos al horno solo por abajo durante 10 minutos. Lo sacamos del horno y le vamos a echar una cama de mozzarella o en nuestro caso un queso semicurado que nos encanta. Y ahora ya cada uno lo hacéis como más os guste. Nosotros vamos a preparar unas 4 estaciones. Primero el jamón york, ahora los champiñones, ponemos el bacon y unas aceitunas negras. Esto ya va teniendo muy buena pinta. Le vamos a poner un poquito de orégano y nos vamos al horno dependiendo de la temperatura, 200 grados, unos 15 minutos. Y aquí tenemos nuestra masa de pizza express, sin fermentar y fijaos que buena pinta tiene. Animaos a prepararla y mirad que crujiente. Súper rica y muy sabrosa. Y mirad que buena queda la masa. ¡Que aproveche!